Es bello saber que cuando nací fue por tu placer, fue por tu placer. Es bello saber que cuando abro mi boca tú sientes placer, tú sientes placer. Es bello saber que cuando nos creaste fue para tu placer, fue para tu placer. Es bello saber que toda la creación a ti te da placer, a ti te da placer. Bésame con besos de tu boca, quiero estar sentado en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando, que disfrutes mi adoración. Bésame con besos de tu boca, quiero estar sentado en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando, que disfrutes mi adoración. Ven disfruta, ven disfruta mi adoración. Ven disfruta mi adoración. Ven disfruta, es bello saber, es bello saber que cuando nací fue por tu placer, fue por tu placer. Es bello saber, es bello saber que cuando abro mi boca tú sientes placer, tú sientes placer. Es bello saber, es bello saber que cuando nos creaste fue para tu placer, fue por tu placer. Es bello saber, es bello saber que toda la creación a ti te da placer, a ti te da placer. Ven, besa, besaré, besame con besos de tu boca, quiero estar sentado en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando Que disfrutes mi adoración Bésame, bésame con besos de tu boca Quiero estar bien, quiero estar sentado en tu regazo Te quiero adorar y que me estés escuchando Que disfrutes mi adoración Que disfrutes, que disfrutes mi adoración Ven, disfruta Ven, disfruta nuestra adoración Ven, disfruta nuestra adoración Ven, disfruta nuestra adoración Bésame con besos de tu boca Quiero estar bien, quiero estar sentado en tu regazo Te quiero adorar y que me estés escuchando Que disfrutes mi adoración Quiero, ven, disfruta, ven, disfruta mi adoración Ven, disfruta, ven, disfruta nuestra adoración Ven, disfruta nuestra adoración Bésame con besos de tu boca Quiero, ven, disfruta nuestra adoración Quiero estar sentado en tu regazo Que disfruta nuestra adoración Que disfrutes nuestra adoración Que disfrutes nuestra adoración Quiero, ven, disfruta nuestra adoración Quiero, ven, disfruta nuestra adoración Bésame con besos de tu boca Bésame con besos de tu boca Quiero, ven, disfruta nuestra adoración En ese momento quédate en silencio Porque ahora es momento que tú disfrutes de él Olvídate de todo Y solo disfrútalo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Amén. Amén. Amén.